A ver, sos el jugador al que más especial, imagino, le resultó esta Final Four. Sí, la verdad que sí. Era una buena oportunidad para mí. No lo sé si una la situación. ¿Cómo lo sentiste? Estaba tranquilo. Estaba bien entrenado para ser listo. Si bien era un momento difícil, pero me sentía listo. ¿Puede ser un antes y después un poco en esta carrera tuya? Puede ser. La verdad que siempre estuve listo. Nada más que ahora se presentó la oportunidad en este torreo tan importante. Y puede demostrar que estoy listo para jugar. ¿Por qué crees que San Lorenzo termina siendo campeón en un partido que no fue bueno, obviamente? Jugamos con mucho huevo el segundo tiempo. Metimos la bola cuando la teníamos que meter. Vendimos y es para remarcar el espíritu ganador que tiene este equipo que siempre le da la tasa a todos los partidos que juega. Necesitaban ganar un torneo así, ¿no? ¿Qué? Necesitaban ganar un torneo así. Sí, los ganadores perdimos los dos torneos que... Las dos finales que jugamos, bueno, las semis de la isa de la finalidad. Pero bueno, ahora cumplimos el objetivo más grande que tenemos. Y ya tenemos el paseo para el año que viene, otra vez tener reloche.